nuestro tanque de la cafetera tiene un litro de capacidad exactamente y para accionar el equipo se debe tener en cuenta de que no se acciona conectando directamente en la toma corriente para conectar a la toma corriente y aquí hay una llave cita un pequeño switch que está debajo de nuestro tanque entonces esto vamos a encender primeramente vamos a utilizar el porta cápsulas dolce que tenemos una cápsula es sencillo insertar y asegurarse de que esté bien puesta levantamos la perilla de la cafetera insertamos cerramos y nos aseguramos de que quede bien cerrado presionando bien la perilla agregamos nuestra taza seleccionamos el nivel de agua de acuerdo a lo que indica la cápsula iniciamos el proceso esta vez vamos a utilizar el porta cápsulas del expreso que es ésta la cápsula expreso es más pequeñita insertamos y presionamos levemente para que la cápsula calce en su contenedor en su contenedor cerramos insertamos presionamos nos aseguramos que quede bien firme ok seleccionamos el nivel para el expreso son dos rayitas insertamos y insertamos nuestra taza y iniciamos nuestro proceso y por último vamos a aprender a utilizar nuestra cápsula para café en polvo de la que tiene el contenedor con el filtro en el interior la cafetera acompaña una cucharita dosadora que es la cantidad exacta de polvo que necesitamos para hacer un café expreso vamos a insertarla directamente dentro del contenedor con mucho cuidado vamos a presionar no mucho solamente para que el polvo quede en su lugar si se dan cuenta quedó un poquito de polvo dentro del anillo sellador lo que vamos a hacer es con mucho cuidado eliminar todo ese resto de polvo hasta que quede completamente limpio debe quedar así lo más limpio posible una vez que está listo cerramos la tapa se darán cuenta que aquí hay una traba de seguridad hay que presionar la tapa y la traba de seguridad debe estar por encima de la tapa de esta forma allí la cápsula está verdaderamente trabada vamos a insertar en nuestra máquina y aquí también vamos a tener el cuidado de presionar correctamente para que quede bien cerrado vamos a seleccionar el nivel de agua insertar nuestra taza y está listo nuestro café